Nicaragua se ubica en el penúltimo puesto en América Latina en cuanto a la competitividad global 2019, es decir, que pasó del puesto 109 de 141 países, según el último estudio de competitividad global 2019. Para el economista Roger Arteaga, los resultados no sorprenden, debido a que Nicaragua carece de institucionalidad, Estado de Derecho y principalmente un gobierno que no responde a la demanda del pueblo de realizar elecciones libres y transparentes. No me resulta extraño que Nicaragua haya bajado cinco puntos en el índice de competitividad en el mundo y lo curioso es que cada vez se va alejando más de los países que están mejor en cuanto a competitividad, pues después de Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador, solo le queda Nicaragua al final. Quiere decir que El Salvador con el nuevo gobierno va a mejorar su competitividad y Nicaragua se va a ir alejando cada vez más de los países centroamericanos para atraer inversionistas que vengan a ayudar a recomponer este país. El economista Enrique Sáenz sostiene que el gobierno no ha logrado realizar reformas estructurales, principalmente en el tema de la educación. Y con Ortega no se ha dado ni un solo paso adelante, más bien paso hacia atrás. El analfabetismo supera el 20%. La escolaridad promedio está en 6 años, es decir, la escolaridad de un niño de 11 o 12 años. La calidad de la educación en todos los niveles está por los suelos y más bien ha utilizado a los maestros, a los textos escolares y a las escuelas como centros e instrumentos de adoctrinamiento, de propaganda para el régimen. El estudio también señala que la competitividad del país es afectada por el rezago en la capacidad de innovar, que se debe al poco reconocimiento de publicaciones científicas. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán.